Muchas gracias, señor presidente. Hoy también votaremos a favor de este decreto, como hemos hecho con todos los decretos hasta ahora, aunque los consideráramos incompletos o los consideráramos mejorables. Pero votaremos a favor porque entendemos que siempre suponen un avance y nosotros siempre pensamos o en los trabajadores o en las empresas. Para nosotros es fundamental mantener las empresas porque entendemos que es la mejor manera de mantener el empleo. Y hablando de empleo, un recuerdo para expresar mi solidaridad, la solidaridad de compromiso con los trabajadores de Nissan que perderán probablemente su empleo como consecuencia, primero, de la cerrazón de una empresa que ha recibido dinero público y ayudado porque no se ha derogado aún la reforma laboral de 2012, como denuncian muchos sindicatos. Bueno, muchos. Seguro que este sindicato de la señorita Pepi, que se va a inventar Vox, no lo denunciará. Pero, en fin, muchos sindicatos sí que lo denuncian. Entendemos que son necesarios esos avales ICO y, además, en la manera en que están previstos, para nuevas inversiones tanto en digitalización como en sostenibilidad ambiental. Y, en ese sentido, yo lo que les pediría al gobierno es que fueran vigilantes con los bancos para que eso pudiera llegar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas porque ya manifestaron, en algunos casos anteriores, quejas a la hora de la concesión de esos préstamos. En segundo lugar, hablar también de que las ayudas al turismo es absolutamente fundamental y, en el caso de mi territorio, es absolutamente fundamental. Es un sector absolutamente necesario estratégico en nuestro PIB. Y nos parece también muy bien esa transitoria del ingreso mínimo vital que se comunique tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas, porque son, en definitiva, los que van a estar controlando y gestionando esta ayuda. Y, por último, un pero para que lo piensen. Se ha dejado fuera de las ayudas de renove el achatarramiento de un familiar de primera… Creo que hay algunas cajas en este sentido. Solo se puede achatarrar si el vehículo es de titularidad de la persona y no de un familiar, digamos, de primer orden. En fin, piénsenlo porque yo creo que podría llegar a muchísima más gente. Insistimos, votaremos a favor. Muchas gracias.